Le levanto la mano a algunos ahí, ¿verdad? Cuando le levanto la mano, dice que más o menos así va a ser la dinámica en la participación. No ha podido incorporarse de entrada, me dijo que escuchar cuáles son esos financiamientos y estamos aquí, como ya lo dije, para escucharles. Una palabra, primera dama, que el presidente se va a incorporar porque es un acuerdo del grupo de que te vamos con tal... También nos acompaña la compañera en la agenda propuesta para esta ocasión y las metodologías puntuales dentro de su cargo y que estuvo recientemente en la toma del presidente del Ecuador. Nosotros habitamos la zona más postergada del país. El apoyo, ni económico ni mío, yo le voy a entregar a ustedes las virtudes que se le haga probar. A él no se le ha negado. No hay miembros de... Es suya, les he dicho que se mencionan a los fichos hondureños. Y nos acompañan, dependiendo de nuestro conocimiento, de justicia y desarrollo, de los problemas de cambio climático que están enfrentados, los derechos de propiedad sobre estas tierras... Ya no le tienen una bienvenida, pero igual, bienvenidos a esta... ...de venir a saludar, de todas maneras...